Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias al festival por invitarnos y a vosotros por venir. Hoy hablaremos de tres autores que hablan de Latinoamérica desde otro sitio, que piensan su espacio natal. Yo estoy contentísima, son tres escritorazos. Tenemos a Carlos Fonseca, a Constanza Ternicier y a Vanessa Londoño. Estoy muy contenta porque realmente yo hace muchos años que no piso Latinoamérica y leerlos ha sido una vuelta a sentir una comunidad. A veces volvemos aquí a Europa y se pierde la esencia y se pervierte la imagen que hay, lo que existe allí. Y realmente yo quería preguntaros así para empezar, ¿cómo es pensar vuestra patria desde otro sitio? ¿Si la veis mejor? ¿Si la podéis pensar mejor? Hola a todos, muchas gracias por acompañarnos hoy, a todas y a todos también. Gracias al festival, muchas gracias a la ciudad. Estoy muy contenta de estar acá. Justo venimos con un proyecto que desembarca de México a España, haciendo un poco como un viaje en reversa de lo que normalmente se hace. Bueno, ¿cómo es pensar la patria desde afuera? Un poco es la pregunta, ¿no? Bueno, siempre que pienso en la novela que escribí, la pienso y lo he dicho algunas veces, en un ejercicio de cartografía literaria. Uno como escritor lo que hace es iluminar un territorio y es un ejercicio muy egoísta porque uno crea un territorio de ficción en el que invita al lector a ubicarse ahí con uno, ¿no? Pero es el territorio que uno ha creado y es el territorio también que uno excluye otros territorios porque esa es la función principal de los mapas, ¿no? Es excluir también. Entonces, digamos, a través de unas coordenadas de ficción, uno muchas veces lo que hace es ver más claramente un territorio real, porque la ficción permite, ¿no?, el vehículo para visibilizar cosas a las que normalmente estamos, que tenemos ya normalizadas. Entonces, para mí el ejercicio de entender mi propio lugar, mi propio país, mi propio territorio y mi propia región ha sido a través de la literatura, ha sido a través de la ficción y fue un ejercicio que obviamente no pude hacer viviendo en Colombia, sino que lo hice viviendo afuera, ¿no? Que es la gran paradoja que yo creo que todos en algún momento de la vida, como escritores o artistas, experimentamos esa posibilidad de trazar una cartografía solo cuando estás lejos de ese lugar. ¿Se me escucha? Bueno, muchísimas gracias por estar acá, estoy súper contento de poder compartir con Nuria, con Vanessa y con Constanza. En mi caso, bueno, el desplazamiento ocurrió muy temprano porque mi padre es costarricense y yo nací en Costa Rica, pero mi madre es puertorriqueña y a los siete años decidimos mudarnos a Puerto Rico, ¿verdad? Ahorita yo estaba escuchando la mesa sobre islas y estaba pensando que también las islas están llenas de puertos, ¿verdad? Y hay rutas migratorias que nos llevan hacia esas islas y saliendo de esas islas. Y en mi caso, bueno, ese momento de migración me marcó muchísimo porque imagínate, yo tenía siete años y de repente de sentirme costarricense, acababa de ser el mundial de Italia 90, uno no podía ser más que costarricense, esa Costa Rica que había pasado a ronda de 16 por primera vez en la historia. De repente llego a Puerto Rico y me dicen, bueno, pero ahora tienes que ser puertorriqueño, ¿verdad? Yo vociaba, los puertorriqueños tutean y realmente intenté, hice el esfuerzo, pero de repente ocurrió algo rarísimo que era que en Puerto Rico todavía me consideraban costarricense y después en Costa Rica cuando regresé ya tuteaba y no me consideraban ya costarricense. Entonces estaba en un punto casi como de ambigüedad identitaria y eso me llevó un poco hacia América Latina como imaginario, ¿verdad? De repente la posibilidad de ser latinoamericano era una forma de ser tanto puertorriqueño como costarricense, ¿verdad? Eventualmente me mudé a Estados Unidos a estudiar y ahí todo el mundo me decía Costa Rica, Puerto Rico, muchas veces ni siquiera sabían cuál era la diferencia. Decían, oh, Latinoamérica, ¿verdad? Entonces yo creo que mi ficción es un poco trabajo eso, trabajo América Latina como una propuesta latinoamericanista interna desde el continente, pero también como una fantasía que viene de lugares coloniales, desde Europa, desde el norte, ¿verdad? Y creo que un poco me gusta ubicar esas rutas de mis personajes como una forma de meterse en la forma en que esas rutas están trazando fantasías coloniales sobre lo que es América Latina, pero también como América Latina está respondiendo con formas de identidades que están autodefinidas desde adentro. Bueno, parto también con las palabras de rigor. Agradecí de estar acá, agradecí a Casa América, de Biblioteca de Barcelona y de poder leernos entre nosotros. Creo que es el gran valor de estos festivales. Me he puesto a leer a Carlos con entusiasmo el último libro, el libro de Vanessa, que está presentando acá. Y no sé, creo que finalmente ese es el gran valor de estos encuentros, ¿no? Así que gracias. Dicho esto, yo creo que la migración es como que todas y todos somos migrantes de algún lugar, ¿no? Y quizás llegar a entenderlo puede ser el modo también de empatizar con lo que significa migrar. O sea, nosotros tenemos experiencias particulares, sobre todo por estudios, ¿no? Que nos hemos movilizado. Bueno, aparte del móvil isleño aquí. Pero también hay algo migrante que nos constituye. Y creo que la trayectoria, que es mi última novela, un poco trata de expresar eso, ¿no? Es como, es ese sujeto que migra, pero que también representa a las y los migrantes, ¿no? Y en el caso de mi país, o sea, particularmente en Chile, y bueno, Latinoamérica, ¿no? O sea, está conformado por gente que migró. Somos de naturaleza híbrida. Las dictaduras nos hicieron migrar, mi padrastro migró a Europa por las dictaduras. Entonces, como, es algo que nos conforma. Está la base de nuestra formación y de nuestra experiencia. Sí, bueno, en tu última novela, de hecho, en la trayectoria, hay una suerte de equiparación de todos los migrantes que hay ahí, ¿no? En Londres, yo lo veía, ¿no? Había una clara distinción entre los europeos y los migrantes que trabajaban en el hospital, en el caso de la historia. Y en tu novela también, Carlos, en tu última novela, en Austral, encontramos un personaje, Julio, ¿no? Que es un costarricense que vive en Cincinnati y que se va a Argentina, que no es su país, pero lo siente como un regreso a casa, ¿no? Y en el caso de tu novela, yo empecé, ¿no? Por las vestimentas y deslumbrando los cogis, pero luego, poco a poco, también fui yéndome hacia otros países latinoamericanos y esta Latinoamérica que late con fuerza, ¿no? Como tú decías, un poco como aprovechando esta mirada colonial, ¿no? Que la ha juntado y ha hecho de toda ella una pieza, pues un poco ganando autonomía propia en este sentido, ¿no? Sí, un poco retomando el tema que nos convoca hoy, que es la migración y el desplazamiento, y pensando en esas cartografías que cada una de las novelas plantea, pues son territorios centrifugados de alguna forma, porque están constituidos por partes precisamente que se van uniendo, ¿no? Entonces, claro, la novela, como lo dices, arranca un poco con una mirada de lo que tú esperas ubicarte y al lector se le entregan unas coordenadas, ¿no? Pero creo que ahí, de todas formas, es un mapa en blanco, de alguna forma, porque cada lector va llenando la identidad de esa cartografía con algo de su propia identidad. Y yo creo que son novelas que, de alguna forma, con las experiencias latinoamericanas, es muy fácil como situarse y empezar a llenar esos lugares también con las experiencias de uno y con los tramos de territorio que uno carga, porque la cartografía personal finalmente termina siendo como unos retazos coleccionables de tierras, de acentos, de lugares, de experiencias, y uno las va transportando, y la literatura y la lectura hacen que uno también pueda como transitar distintos tramos en una página, por ejemplo. Bueno, esto de la composición por todo es muy interesante, porque creo que las últimas tres novelas vuestras están conformadas de una forma muy especial que luego voy a intentar retomar. En tu caso, Constanza, tu última novela, narra la historia de una chica chilena que se encuentra con Vaneciente en un hospital y va pensando su país desde aquí y narras un Chile neoliberal, un Chile tremendo. ¿Cómo ves tu país desde aquí? ¿Es una posición muy clara? Porque yo recuerdo páginas enteras criticando Chile. Sí, como la novela un poco, tiene como este odio adolescente a Chile, de algún modo. Es una novela que se escribió preestallido social, pre-COVID, pre-Brexit también, pero donde se estaba germinando todo eso, ¿no? Claro, claramente. Y, bueno, no sé si el COVID, porque eso ya dijémoselo. Pero por lo menos el Brexit y el estallido social, eso ya había en antecedentes. Entonces, situarlo en ese escenario, que es un hospital en Londres, es también como ese cuerpo enfermo expresa la... enfermo por el deseo, además, como por el amor, ¿no? O sea, expresa también como el deseo de querer acceder a esta suerte de estado de bienestar en un hospital londinense donde se accede a medias, porque tampoco del todo, o sea, ahí hay como una acusación de que se está haciendo turismo médico, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, por eso digo que pre-Brexit, pero donde eso ya estaba presente. Entonces, como un deseo de querer estar en ese estado de bienestar, pero saber que tampoco funciona del todo, ¿no? Y observar a la distancia la realidad chilena, cuestionándola, impugnándola. También esto como de revivir la farsa del dictador, y que tiene que ver también con el deseo de Londres, ¿no? O sea, como estar en el lugar donde casi se pudo enjuiciar a Pinochet y no se hizo, ¿no? Porque finalmente hizo precisamente… O sea, porque hubo un tema médico, de nuevo, del cuerpo, ¿no? Entonces, eso como ahí, para mí era importante que quedara ese juego. Sí, sí, y además es muy clara también la violencia que hay en Londres, en tu novela, ¿no? No solo la frialdad con la que son tratados, la gente, también por ser migrantes, el trato indistinto, la preocupación por si habrá pago o no habrá pago, ¿no? Es un constante asedio, ¿no? Y ahora que hablas del cuerpo, una novela en la que el cuerpo es algo muy presente es la tuya, ¿no? Encontramos violencia estatal, claramente encontramos violencia contra la mujer, contra las comunidades oprimidas, ¿no? Y además se expresa a través del cuerpo, hay mucha mutilación. Yo creo que tu novela nos recuerda que la violencia pasa por el cuerpo y que no se puede pensar sin el que es indisociable, de alguna forma. Sí, de hecho, la novela arranca con un epígrafe de Margarita Cavendish que dice somos cuerpos encerrados en almas porque hay como toda una inversión casi que espiritual de que todo pasa por el cuerpo y toda experiencia es corporal y el libro mismo se comporta como un corpus, digamos, partido, fragmentado y tiene esa posibilidad también en su aspecto formal de expresar, digamos, un cuerpo que se va desbaratando y que se va desajustando. Entonces, y un cuerpo además que desde lo territorial convive con el territorio y es contiguo a la naturaleza y la naturaleza también ingresa de distintas formas a las anatomías de los personajes que los personajes van perdiendo también. Entonces, sí hay una idea de entender que el cuerpo no solamente media para sufrir la violencia sino también como que hay una idea acá como muy ancha de que el cuerpo invada el paisaje y viceversa. Y en tu novela es una novela profundamente ensayística yo, dado que vengo de la filosofía la he disfrutado muchísimo a mí me daba la sensación cuando la leía que había un artefacto lógico a través del cual se desvelaba la verdad que se parecía un poco al espíritu cartesiano de ir poco a poco llegando a tesis y a conclusiones poniendo en tela de juicio asuntos pero que en tu novela la interacción la habla la escucha aunque sea a través de textos es fundamental hay una clara distinción y un rompimiento con la tradición occidental de la filosofía yo no sé si como profesor esto tiene algo que ver en tu creación Sí, bueno yo creo que vengo de la academia pero me gusta pensar por historias ¿verdad? Don De Lilo tiene una frase muy bonita que siempre me gusta que dice en inglés dice algo así como writing is a concentrated form of thinking escribir es una forma concentrada de pensar yo creo que sí que pensamos en historias pensamos narrativamente y pensamos cuando escuchamos las historias ajenas recuerdo que cuando entregué el manuscrito de esta novela austral los primeros lectores me dijeron está muy bien pero el protagonista Julio es raro porque nunca habla él deja que los otros hablen y a mí ese tipo de protagonistas de hecho me gustan me gustan los protagonistas sombras que dejan que las otras personas narren y que escuchen y que se constituyan a sí mismos un poco a través de esas historias que escuchan por eso me gusta tanto Rachel Kosk y creo que Rachel Kosk también lo saca por ejemplo de Sebo al que siempre sus protagonistas escuchan y construyen identidades un poco de esos restos de las historias ajenas entonces sí un poco Julio se parece mucho a mí y bueno yo adentro soy tímido y creo que eso es lo que hacemos los tímidos escuchamos y a partir de ahí creamos bueno muy sabio también en vuestras dos novelas escucháis muchas cosas encontramos fotografías encontramos testimonios encontramos canciones la vida está llena de canciones así que parece que pienses a través de la música me parecía en momentos yo iba buscando constantemente las referencias para ir siguiendo el hilo de tu novela sin embargo en tu caso a Constanza me ha parecido que era una parte indispensable para la creación estructural de la obra era algo sin la cual tú no podías haber creado pero en tu caso me parecía que había atisbos de una filosofía del testimonio donde era fundamental ¿cómo lo consideráis así? en el caso de la trayectoria hay como un juego un poco entre una escritura pura y dura más desbordada quizás que yo que no me atreví a soltarla del todo o sentí que no tenía la madurez literaria para hacerlo como Vanessa creo lo logra muy bien en el asedio animal y eso se fue combinando también había la necesidad intrínseca de la novela me lo pedía con como un trabajo más archivístico a propósito aquí de Carlos que trabaja con el archivo todo el tiempo bueno y a propósito de Cristina y a propósito de la verdad hay un giro hacia el archivo evidente un giro documental y aquí y aquí se combinó como ese trabajo de escritura con esa letra que trataba de 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 dar cuenta de esta enfermedad ¿no? está el discurso médico está el discurso está todo lo que se tiene que traducir del catalán del inglés ¿no? del inglés al castellano los diarios del padre entonces como era necesario que para mí era necesario que la novela se dijese en ese cruce entre una escritura más desbordada que un cuerpo enfermo delirante y una parte de la letra que finalmente también nos constituye como latinoamericanos ¿no? o sea como es así y hay teóricos que lo han dicho ¿no? o sea Latinoamérica se funda en el trabajo de archivo ¿no? el archivo antropológico el archivo médico entonces como es loco porque ahora que me leo así como a la distancia lo que estamos haciendo en Chile con la constitución es un poco eso ¿no? o sea estamos haciendo como un trabajo comparativo entre dos archivos que es el archivo de la constitución del 80 y esta nueva constitución que de algún modo se está escribiendo más desde la escritura desde este otro lado el que yo no quise desbordar completamente ¿no? y que se escribe por una asamblea constituyente o sea es una cosa muy muy bonita lo que está pasando así que me he ido reconciliando con mi país también debo decir no sí Nuria yo creo que Austral es una novela que es una novela que está guiada por esa pulsión testimonial ¿verdad? es una novela que se dirige hacia Guatemala hacia Centroamérica donde el testimonio fue como el gran género literario de los 80 y los 90 es lindo que Constanza mencione el archivo y que mencione que acá tenemos a dos de las que para mí por lo menos fueron de las maestras para ayudarme a pensar cómo pensar el archivo latinoamericano que fueron Cristina Rivera Garza y Marta Ponte y particularmente en esta novela yo creo que es una novela sobre dejar huella hay tres personajes un último hablante indígena y el antropólogo que está tratando de que esa cultura deje huella quede grabada dentro de cierto archivo hay una escritora en batalla con afasia que está también tratando de dejar huella de una experiencia autobiográfica de su padre antropólogo también y un sobreviviente del genocidio guatemalteco un poco como Rigoberta Menchú intenta también dejar testimonio ¿verdad? y Julio de alguna manera está tratando de dejar testimonio de su propio viaje centroamericano en los 1980 cuando el genocidio guatemalteco y el conflicto armado centroamericano está ocurriendo ¿verdad? entonces yo creo que sí que el archivo y esa pulsión o ese horizonte testimonial es hacia donde todo se erige hacia donde también se dirige un poco la escritura ¿verdad? escribimos para dejar huella escribimos para construir contra archivos contra aquellos archivos que son los archivos del poder los archivos estatales los archivos oficiales hegemónicos ¿verdad? entonces la pregunta es cómo uno puede meterse ahí y desestabilizar un poco sí, sí por supuesto y en tu caso también hay muchos testimonios ¿no? a mí yo cuando cuando leía tu novela veía Faulkner y la esta construcción de un espacio a través de de una comunidad ¿no? yo no sé si hay Faulkner por ahí si es un referente quien había en esta construcción ¿no? del espacio yo lo veía claramente allí y además perdona que quería dialogar un poco con lo que decías que además la constitución chilena se está escribiendo con una lingüista a la cabeza ¿no? que es Elisa Loncón ¿no? que además es un proyecto hermosísimo porque es el reconocimiento de la pluralidad de las lenguas y es muy hermoso que una constitución parta desde el reconocimiento del lenguaje y parta desde ahí me parece un proyecto hermosísimo sí el libro además también arranca con otro otro epígrafe de Faulkner que a mí me gusta mucho y que me ha ayudado mucho a pensar Colombia y me ayudó mucho a construir la novela y es en el momento en que nos damos cuenta que las tragedias son de segunda mano porque las historias también se revenden en un mercado de segunda y hay una usurpación del lugar de enunciación que es lo que yo creo que ha pasado en Colombia en la historia del conflicto armado ¿no? el proceso de paz sufrió y estuvo atravesado por allí digamos que cuando uno mira el mapa de Colombia de cómo se dieron las votaciones de las votaciones que negaron la posibilidad de implementar el proceso de paz casi que toda la periferia de Colombia había votado que fue donde el conflicto fue más duro y donde se ha vuelto a recrudecer casi toda esa periferia votó masivamente por aprobar el proceso de paz ¿no? y en las ciudades la gente votó que no quería el proceso de paz y había una usurpación de esas historias de las víctimas la gente de la ciudad lo que decía era es que el conflicto y las víctimas sin haber sufrido nunca la violencia en carne propia entonces precisamente esa frase que tiene Faulkner que me ayuda a entender muy bien Colombia lo que explica es que todo el tiempo se están revendiendo historias en los distintos mercados donde se transan entonces por eso en la novela hay como una polifonía y además también se explora un poco eso de las historias están a medio contar y quién las cuenta ¿no? y quién dice cómo pasó que es un poco el tema del archivo hegemónico también y lo que dice Pilia que en el fondo las novelas son la tensión que existe ¿no? entre esta narrativa hegemónica poderosa de los estados frente a las distintas narrativas sociales y cómo en la intersección de esas narrativas los escritores precisamente hacen un diagnóstico y dicen aquí lo que está lo que está pasando es esto ¿no? que es una contra una contranarrativa contra hegemónica de alguna forma entonces sí había una exploración hacia ese lugar y por eso Faulkner como que precisamente esa polifonía permite explorar esa heterogeneidad de las voces y la decisión de no nombrar de que no saber quién está hablando hasta que no llevas texto metido es una decisión también para juntar esta comunidad ¿no? para hacerlo un coro ¿no? más unido intuyo sí no saber quién está contando y también preguntarse quién debería estar contando la historia ¿no? que yo creo que es una pregunta fundamental que a veces en la literatura nos olvidamos y es ok el narrador es este pero será que es adecuado que sea desde ahí que estemos narrando la historia o debería buscar otro personaje otro narrador para contarla claro yo cuando leía vuestras novelas inevitablemente buscaba puntos en común para hacer la charla y me di cuenta que un punto en común es el tema del recuerdo los tres trabajáis con el recuerdo ¿no? en tu caso es un recuerdo de un trauma insistente que los personajes llevan encima y que forma parte de su piel casi en el cuerpo en tu caso es un recuerdo como ausencia un poco esta obsesión que tiene la protagonista con Aleix el chico catalán y que está todo el tiempo pensando en él y es su forma un poco de huida y en tu caso es el recuerdo como salvación los casetes que van grabando la última lengua del indígena que es el último indígena de su tribo que está a punto de perecer ¿no? ¿cómo se habéis relacionado con este recuerdo? Sí, no evidentemente la posibilidad que antes hablaba yo del archivo está pensada acá en relación al recuerdo ¿verdad? y sobre todo por ejemplo en el caso mencionabas de Vanessa la posibilidad de un recuerdo que está construido en contra de un trauma ¿verdad? en el caso de Juan Paz del Río del Mundo el personaje guatemalteco es un recuerdo que está intentando construir en contra de un recuerdo traumático que sería el que marcó su infancia en Guatemala y en el caso del protagonista es la posibilidad de reconstruir un evento que de alguna manera él borró para poder construir su vida más placentera y cómoda en Estados Unidos y bueno ahí siempre en cada uno de los niveles de la novela estaba yo tratando de ver qué exactamente es un recuerdo ¿verdad? cómo se liga con las prácticas de la escritura cómo se liga con las prácticas también que incluso me encanta que Vanessa mencionara a Faulkner porque a veces siento que Faulkner era el escritor latinoamericano por excelencia hasta los escritores más disímiles coinciden en Faulkner no podría yo pensar en un escritor más disímil que de García Márquez que Ricardo Piglia pero los dos amaban a Faulkner Juan José Saer y Mario Vargas Llosa Faulkner es algo impresionante y Faulkner es un gran escritor de recuerdo y de lo fantasmático ¿verdad? de esa memoria que regresa muchos años más tarde y es un escritor que siempre tengo pendiente en términos de la pregunta ¿qué ocurre cuando un recuerdo regresa? y cuando un recuerdo regresa con venganza ¿verdad? porque hay algo ahí espectral que todavía no ha logrado asentarse dentro de las historias que nos contamos entonces en ese momento del regreso en el momento en el que el presente se inunda de pasado creo que Faulkner siempre nos ayuda y en ese sentido sí es un escritor que nos ayuda tanto para el Caribe obviamente pero para América Latina y en tu caso también desde Cataluña bueno yo creo que la parte que más he disfrutado de tu novela es la parte de Faulkneriana o sea el escrito de Aliza yo lo disfruté muchísimo o sea era tremendo que frases no para de subrayar era perfecto la verdad ¿y en tu casa? no para de subrayar es verdad eso sí yo creo que finalmente la literatura es un ejercicio de memoria no podemos escapar a esa pregunta e incluso a la pregunta del olvido como entendemos de manera muy dualista la memoria y el olvido cuando deberían cuando son en realidad dos cosas duales en el sentido de que se integran se miran se impugnan también ¿no? o sea esta idea del coronel lágrimas que casi hay algo como que queda borrado también ¿no? de querer borrarse en el archivo mismo también ¿no? siempre el archivo es un ejercicio de recuperar memoria pero también de algo que queda ruinoso que queda en la sombra en el caso de mis novelas creo que ese dualismo existe o sea como el estado de coma es un estado de olvido completo ¿no? hay algo que tiene que ver también con el miedo del electroshock de perder la memoria ¿no? de la amnesia que está muy presente en el caso de Hamaca hay zonas mudas que quedan también que tienen que ver con la infancia en cuanto se recuerda y se es capaz de o se olvida de la infancia ¿no? o sea siempre está en ese juego y recuperando más la tradición literaria también muchas veces escribimos conscientes de esta tradición ¿no? o sea hay ahí como siento que hay una necesidad de desde este presente que nos puede que es inmenso ir recuperando hacia atrás ¿no? esa tradición en el feminismo por ejemplo ¿no? recuperar toda la tradición hacia atrás hay una necesidad imperiosa y lo que quería decir que claro la tradición como se condensa en un presente que es brutal que es lo que hace Vanessa como de condensarlo con una pluralidad de voces ¿no? y aquí una condensación temporal de tradiciones en el caso de Carlos pero también retomo lo de esto de una condensación que es literaria y que se cuela que ya hay posibilidades de lapsus ¿no? en la trayectoria hay unas o sea lo leí también leyendo el diario de muerte de Enrique Lin y ahí sucede algo muy curioso porque él cita no la cita digamos la plagia ¿no? entre comillas a Susan Sontag pero no es que la plagie es en un estado moribundo ¿no? sucede ahí como un fenómeno que se llama de criptopnesia que en realidad es como que se cuelan estas influencias estos influjos ¿no? probablemente cuando estemos todos en nuestro lecho de muertes nos va a aparecer el Fogner y vamos a empezar ojalá ojalá bueno y de hecho tú sometes al lector a la amnesia de la protagonista hay cosas que no nos desvelan ¿no? y realmente andamos con ella no nos haces partícipes de la totalidad sino que no aunque no estamos dentro de ella porque no es ella quien habla directamente estamos muy cerca de ella ¿no? y viajes acompañándola en este olvido y desvelamiento pero muy lento y muy poco ¿no? del libro en tu caso bueno pues siempre que pienso en la memoria un libro que fue fundamental para mí para escribir El Hacedo Animal es Los Recuerdos del Porvenir de Elena Garro porque creo que ahí está la clave de lo que un poco es Latinoamérica que es siempre estar encontrando estos hallazgos del futuro en el pasado ¿no? y tal vez la novela se mueve en esa tensión de las que ustedes también hablan que es olvidar y recordar la novela tiene como una usa la lluvia como un vehículo que digamos de alguna forma activa la memoria de los personajes todo el tiempo y es el vehículo que le permite a los personajes recordar y digamos que también llueve todo el tiempo es una novela donde llueve todo el tiempo pero también el exceso de lluvia crea deslaves ¿no? entonces mientras el agua va creando memoria en la tierra porque va creando cauces y va creando una huella los deslaves también lo borran todo ¿no? porque vivimos precisamente en esa tensión de estar recordando pero estar olvidando sobre todo los no sé Latinoamérica es un lugar donde siempre estamos olvidando y finalmente creo que la salida un poco que encuentra la novela y es algo también muy Faulkneriano ojalá no se nos aparezca para asustarnos Faulkner pero es algo también muy Faulkneriano es que la novela no tiene una cronología sino que los personajes van transitando digamos las intensidades de sus propios recuerdos y de alguna forma al final lo que hay es una mujer que reconstruye las historias de los demás y reconstruye también digamos que hay un cuerpo que se va creando y va como van renaciendo las partes que le han ido mutilando a los demás personajes van renaciendo en su cuerpo ¿no? y al transitar ya no el territorio sino que al transitar las memorias de los otros personajes hay una apuesta por la memoria colectiva que yo creo que es como la salida que tenemos que es lo que se está haciendo ahorita en Chile ¿no? como precisamente entender que la memoria lo colectivo la memoria histórica es precisamente la única salida digamos a los conflictos que tenemos en Latinoamérica Sí, totalmente de acuerdo Bueno y ahora que hablas de la cronología en tu caso es una cronología mucho más lineal ¿no? pero en tu caso por ejemplo yo me da la sensación de estar delante de esta concepción del tiempo como un saco de cosas que se van acumulando ¿no? y donde el nazismo entra en juego en Latinoamérica donde no realmente es imposible pensar el tiempo de forma lineal porque somos ¿no? como un ángel de la historia que va sumando todo lo que hay detrás y no podemos huir de ello ¿no? Sí, más como el modelo de la roca ¿verdad? de la estrata o de los estratos y que están sedimentados pero quería regresar muy brevemente a lo que dijo Vanessa sobre los recuerdos del porvenir y sobre esa tensión que recordaba yo ahora cuando escuchaba a Laura Restrepo hablando del COVID de que parece que hay una especie como de crisis sobre la futuridad vivimos en un presente tan catastrófico y tan plagado de crisis que se nos hace muy difícil pensar en el futuro recordamos miramos al pasado pero un poco como decías Vanessa esa política de recuerdo tiene que ir aliada o tiene que ir de la mano de la construcción de posibles futuros políticos basta por ejemplo entrar a una librería y ver la cantidad de los libros cuyo título uno encuentra la palabra final ¿verdad? ahora mismo no hay nada más sexy que el final la catástrofe la crisis y yo recuerdo cuando estaba por ejemplo escribiendo Austral que tenía muy presente el hecho de que a mí me gusta muchísimo ese tipo de pensamiento como Walter Benjamin o en el caso narrativo W.G. Sebal que piensa la historia como historia de ruinas y la posibilidad de construir el recuerdo o la memoria colectiva desde ahí pero en algún punto empecé a pensar ¿no está eso borrando o bloqueando la posibilidad de pensar un futuro dentro de un discurso de ruinas que simplemente está reificando cierto discurso de catástrofe entonces un poco ahora que te escuchaba Vanessa pensaba sí exactamente eso cómo hacer que los recuerdos sean hacia el porvenir bueno este tema que planteé es muy interesante yo leí un libro muy bueno de Mark Fisher del capitalismo realista y allí él plantea cómo pensar el mundo en un mundo ya devastado vamos a repensar el mundo a partir de un mundo que vemos que no nos gusta pero sabemos que el capitalismo lo ha conquistado todo y por lo tanto qué hacer ahora debemos dejar la izquierda de lamentarnos creo que además en tu caso en tu novela este tema es muy importante porque yo creo que hay mucha ecología en Austral si no me equivoco al menos yo veía diezvos de ella sí claro bueno en ese sentido también me sentía cercano de lo de Vanessa en el sentido de que de alguna manera actualmente nuestra forma de pensar lo histórico es pensar lo natural muchas veces encontramos en la naturaleza también la forma de pensar la historia la forma a veces catastrófica como también por ejemplo ya que estamos mencionando a Faulkner Faulkner lo sabía también el aguacero el diluvio el río crecido y la fuerza y la violencia que ahí queda condensada tanto naturalmente como simbólicamente y yo creo que sí en Austral me interesaba este punto de confluencia en donde las violencias políticas e históricas se intersecaban con las violencias que están ocurriendo a nivel de lo natural ¿verdad? la Amazonía o en el caso de este último hablante su cultura de los nataibos en la alta Amazonía peruana está desapareciendo a raíz de cosas que son altamente también históricas y políticas pero también ecológicas Sí, por supuesto y ya para ir terminando os preguntaré en tu caso yo creo que es muy claro la voluntad de mostrar la violencia contra la mujer y como desde qué punto la has planteado en tu caso es un poco curioso es como yo lo consideraba a lo mejor un tipo de patriarcado menos físico pero más de colonización de la mente y del espíritu en el sentido de poner el hombre como centro de la mujer y a partir del cual ella va rotando y pensando Bueno, lo primero es que las anatomías femeninas siempre en la literatura han estado pensadas y narradas como cuerpos vacíos y siempre han estado pensadas desde como el escritor hombre como escritor padre y poseedor entonces y hay una necesidad de llenar nuestras propias anatomías dentro de la literatura en el caso particular que lo preguntas la novela tiene algunos ecos de historias reales que han pasado en Latinoamérica y en Colombia ninguna es completamente real siempre apuesta digamos por centrifugar y hacer retazos de todo de territorio retazos de historias pero si hay digamos quizás el único personaje que si tiene un referente muy claro es Hernán Giraldo que es un paramilitar colombiano muy violento que acaba de regresar de Estados Unidos porque fue extraditado y lo que estamos esperando es que se lo juzgue por los delitos sexuales que cometió los abusos que cometió sobre las mujeres en la Sierra Nevada de Santa Marta precisamente fue un paramilitar que su ley era violar a todas las niñas a todas las vírgenes y la virginidad de alguna forma existe y esa era como su ley dentro del territorio esta idea como súper atroz del patriarca de la gran familia entonces si el referente lamentablemente tiene un un eco en la realidad colombiana y de ahí surge como toda la construcción que se hace de este patriarcado que está depredando la naturaleza pero también los cuerpos de las mujeres si yo a ver hay algo ahí como de este de este personaje que queda como parece supeditado parece como que queda muy pasivo frente al al otro al otro que de algún modo porta la enfermedad hay un cruce como entre enfermedad y y y amor que es muy medieval también o sea de ahí que a propósito de los archivos que componen la novela hay una parte que recoge toda la la tratadística medieval ¿no? Bernardo de Bordogno hay como estos tratados del amor como una enfermedad están ahí presentes también por 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 acoger esta es como hay hay como un correlato entre ese cuerpo enfermo y ese cuerpo migrante por eso se llama la trayectoria de los aviones en el aire entonces hay algo ahí como como los virus andan en el aire como el virus que siempre viene afuera el amor como casi un invasor ¿no? así como estas estas metáforas que por lo demás son súper peligrosas de de considerar el amor como un terreno de conquista ¿no? como te voy a como hacer claudicar ¿no? entonces un poco ese era el juego y y y que haya finalmente una enfermedad como la encefalitis que podría haber sido COVID también es una enfermedad como que tiene una resonancia colectiva también es como el 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 cuerpo enfermo se enferma también hay como una indiferenciación ¿no? como un poco las pestes medievales como donde el el proceso de individuación todavía no estaba tan presente en esa época ¿no? como pasan los cuerpos del libro de Vanessa hay algo ahí como que se indiferencia entre los cuerpos eso me parecía bonito de explorar muy bien pues muchas gracias por acompañarnos a todos y buenas tardes gracias aplausos